En este video te voy a mostrar cómo puedes recuperar lo que es tu dispositivo, es decir, si se te olvidó lo que es la contraseña, la clave, el patrón, bueno, esto funciona para cualquier eventualidad. En este caso, este video es general para los dispositivos Tecno SPAR, y bueno, la serie de los Tecno. Bueno, entonces, estando acá, vamos a apagar lo que es el dispositivo, perfecto, vamos a apagar, una vez ya se apague, vamos a esperar unos 5 segundos para que el equipo se apague por completo. Ahí, luego que pasen los 5 segundos, vamos a presionar, en este caso, para poder entrar en modo Recovery, en lo que son estos equipos, vamos a usar lo que es el botón de volumen abajo y el botón de Power, pero primero vamos a presionar lo que es el botón de Power, lo presionamos durante un segundo, luego presionamos lo que es el botón de volumen abajo, y cuando presente lo que es el logo de Android, o bueno, del dispositivo, soltamos lo que es el botón de Power, y dejamos únicamente presionado lo que es el botón de volumen abajo, y ahí debería entrarnos a modo Recovery. Perfecto, vamos a empezar, así que presiono, luego presiono botón de volumen abajo, vamos a esperar, soltamos el botón de Power, dejamos presionado, dejamos presionado lo que es el botón de volumen abajo, y ahí como puedes ver, nos entra a modo Recovery. Ahora bien, si no te entra a este modo, de manera directa, y te sale bueno lo que es un muñequito de Android, como con signo de un triángulo, bueno, lo que vas a hacer es que vas a presionar lo que es el botón de Power, y el botón de volumen arriba, una sola vez, continuamente, ok, para que te salga este menú, o si no, ve probando con combinaciones de teclas acá, ok, presionándola al mismo tiempo, para que te salga este menú. Eso es en caso de que te salga lo que es el muñequito de Android. Si no te sale el muñequito de Android, pues, perfecto, no tendrías que hacer ese paso, pero si te sale, ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, estando acá en el modo Recovery, vamos a usar estas combinaciones de botones, vamos a bajar, y vamos a ubicarnos donde dice WIPI Data Factory Reset, y con el botón de Power, vamos a darle un toque, y aquí le damos al botón de volumen abajo, y seleccionamos donde dice Factory Data Reset, y le damos un toque al botón de Power, pero debes saber algo importante, y es que se te va a borrar toda la información de tu dispositivo, como fotos, videos, bueno, todo se te va a borrar, porque el dispositivo se va a restablecer de fábrica, y vas a tener que configurarlo nuevamente, es decir, todo se te va a borrar. Bueno, sabiendo esto, le damos al botón de Power, y ahí, pues, simplemente vamos a esperar. Ya el dispositivo, como puedes ver, se ha formateado, y lo vamos a dejar marcado acá donde dice Rebook System Now. Le damos nuevamente al botón de Power, y ahí, pues, simplemente es esperar que el equipo encienda, para ya configurarlo nuevamente, así que vamos a esperar. Una vez encendido nuestro dispositivo, vamos a hacer las configuraciones, como seleccionar el idioma, el país, etcétera, etcétera. Todo esto lo voy a hacer en cámara rápida, para que el video, bueno, no se haga tan largo. Bien, como puedes ver, ya el dispositivo está normal, ya está sin código, sin patrón, y ya lo puedes usar normalmente. Este método es muy efectivo cuando se te olvida tu propia clave, y quieres, bueno, recuperar tu dispositivo. Así que espero que te funcione, y si fue así, no olvides dejar tu like.